Hay que ver Paco, hay que ver, hay que ver, las mujeres lo que charla, sobre todo la mía, eso es ya para reventar, pero para reventar, no se calla ni debajo agua, pim pam y pim pam y pim pam y pim pam. Me río yo de tu mujer lo que charla, pa charlar, pa charlar la maite, eso sí que es exagerado lo que charla, está todo el día, es que se levanta, es que está durmiendo, habla, habla, en sueño, exagerado. Vamos, que el otro día me voy para ella y veo que está hablando por teléfono, corta y le digo, vamos me queda hasta extrañado porque le digo, oye que es raro maite que te has pegado nada más que hora y media hablando por teléfono y me dice, no, es que se habían equivocado.